El Señor les bendiga, apreciada audiencia de esta transmisión. Qué bueno que están conectados para recibir el buen mensaje de la Palabra de Dios. Hoy estaremos hablando sobre el perfil de Esteban. Y nuestra cita bíblica está en el Libro de los Hechos, el capítulo 6. Después de una gran necesidad que causó una situación, un poco de inconformidad o de desunidad entre el pueblo, se vieron los apóstoles en la necesidad de escoger a otros hermanos que colaboraran en esta área para suplir esa necesidad que se había ocasionado en la iglesia del Señor. Dice la Palabra en el versículo 2 del capítulo 6 del Libro de los Hechos. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la Palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la Palabra. Padre bueno, te ruego tu gracia y tu misericordia. Te pido que bendigas a la audiencia, bendigas a los hermanos y a los amigos. En el nombre de Jesús, te lo ruego, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bien, primeramente veamos el perfil de Esteban. Estaremos hablando sobre cómo es este perfil de un hombre que es escogido para servir. Aquí es importante que los que son llamados a servir son escogidos, son seleccionados. Y es mejor de esa manera. Todos queremos servir al Señor. Todos queremos servir en la obra porque sentimos gratitud. Pero cuando se trata de cargos, de cargos importantes, de un servicio que aunque tenga que ver con algo material, como servir a las mesas, pero que todo cargo está relacionado, sea lo que sea, con lo espiritual. Es decir, nos convertimos en colaboradores cercanos a los ministros, a los que están al frente de la obra del Señor. Y para ello es necesario que ya que Dios nos tome en cuenta, pues entonces tratemos de ser y hacer lo mejor. Aquí vemos cuál es el perfil de este hombre de Dios que fue escogido para ser un diácono. Veamos lo que nos dice la palabra que este hombre era lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, según lo que dice ahí, a quienes encarguemos de este trabajo. Y esta propuesta, cuando eligieron a Esteban, vean ustedes el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Fue el primero en la lista. Era de los más sobresalientes en la obra. No es que Esteban no estaba haciendo nada. Seguro que cuando alguien está en la lupa de Dios, está en el lente de Dios para ser escogido para un servicio, es porque la persona, primero, es de buen corazón. Es alguien que se ha dado a Dios con todo su corazón. Segundo, es una persona que desde que comenzó o dio su vida al Señor, comenzó a servir. En lo poco o lo mucho, es alguien que busca la manera de agradecerle a Dios y se pone a la disposición de los que están al frente de la obra. Puede ser el pastor o algún copastor o alguien cercano que está íntimamente relacionado con el ministerio. Y creo que Esteban era ese tipo de personas, porque aunque fueron a buscarlo, pero tiene que haber estas personas que ya han sido llenas, no que los va a llenar el Señor en el camino, puede ser que así sea. Pero él dice la palabra de Dios que era un varón lleno de fe, un hombre de fe. Y la fe no surge así por surgir. La fe es como una semilla que se va cultivando, dependiendo cuál sea la comunión, la relación, el tiempo que le dedica a Dios. Tiene que ver mucho con su conversión total, o sea, verdadera, genuina. Pero también la fe viene por el cultivar la oración, la comunión, la palabra. Va conociendo a Dios en la palabra y de esa forma va creciendo la fe. Cuando vienen a ver a este hombre, era un hombre de fe. Todavía, aunque tenemos fe, pero seguimos creciendo. Todavía seguimos madurando en la obra del Señor. Así que aquí lo primero que nos dice de Esteban, que era un hombre lleno de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuántas personas hoy amados sirven en la obra y usted nota todavía palabras, expresiones, actitudes de incredulidad. Aquí nos dice, además de que tenía fe, que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Vivía buscando la presencia de Dios. Había sido bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Era el primero, según lo que nos dice ahí. Pero veamos luego en el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. Ahí vemos otra virtud. Aquí encontramos la tercera virtud. Lleno de gracia. Lleno de la presencia del Señor. La gracia es una virtud muy amplia. Es como una virtud de la cual salen muchas ramificaciones. Porque podemos hablar de que era bueno, de que tenía bondad, de que tenía paciencia, de que tenía amor. Gracia significa todo eso. Así que este hombre era un hombre completo. Creo que esa palabra cabe bastante bien ahí. Era un hombre completo, pleno en Dios. Porque el que tiene la gracia de Dios es un hombre que de verdad tiene que tener una relación con Dios de tiempo completo. No de servicio, de comunión. Sin interrumpir su comunión con Dios. Es decir, que es un hombre que está entregado a Dios. Y por lo cual Dios también deposita en él toda esa plenitud de gracia. Y este hombre, un hombre así, con este perfil, pues llega a ser útil para toda buena obra. Por eso es que pasa de ser uno de los primeros diáconos a servir a las mesas como un hombre de confianza. Porque iba a tratar con personas. Y cuando se va a tratar con personas, este instrumento de Dios tiene que ser un instrumento entendido, amable, comprensivo. Un hombre que tenga dominio propio. Que no sea una persona que se enoja. Que no tenga un carácter, un feo carácter, un mal carácter, para poder tratar con personas. Se requiere entonces que esta persona tenga la gracia del Señor. Pero veamos qué pasa. De primer diácono a lo que dice ahí, Esteban lleno de gracia y de poder. Hacía grandes señales, grandes prodigios y señales entre el pueblo. Además de servir a las mesas, servía a otras necesidades. Atendía a otras necesidades. Oraba por los enfermos. Visitaba a hermanos. Hacía otro tipo, cubría otro tipo de necesidades en la iglesia del Señor. Y Dios lo venía usando con poder. Dice aquí, con poder. Era un hombre que tenía un poder genuino en su vida. Mire, usted hoy ve que más se grita que la acción, ¿no? Más se grita que lo que en realidad se ve. Hay poca evidencia del poder de Dios. Creo que también hay un mal concepto acerca de lo que es el poder de Dios. Aquí nos dice la palabra que era un hombre que tenía el poder de Dios para hacer grandes prodigios y señales entre el pueblo. O sea, rápido. Con esta forma de buscar a Dios, Dios comenzó a levantarlo. Y pues no tardó en llamar o en captar la atención de los adversarios, de los enemigos. Y nos dice la palabra de Dios que se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos, de Sirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia y disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. De verdad, Dios estaba con él. Dios lo respaldaba haciendo señales, milagros, prodigios. Pero también Dios lo respaldaba, lo ponía en gracia y le daba esa sabiduría para defender el Evangelio. Y discutía, disputaba con estas personas que seguramente querían avergonzarlo. Y entonces dice la palabra que sobornaron a unos para que dijeran que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aquí nos encontramos con que no solamente el ser usado por Dios para bendecir, para hacer de edificación en la iglesia o para ayudar a otras personas, pero también el ser usado por Dios levanta enemistades, envidias, celos, pleitos, contiendas. Y aquí se levantaron estos enemigos, se levantó la persecución. Así que miremos bien este punto, porque pensamos que el ser usados por Dios a veces solamente es para ser vistos por los hombres. O pensamos que como somos buenos, queremos bendecir a la obra, a la iglesia, pues no nos va a suceder nada. No, estamos batallando. Cuando militamos en el reino de Dios, amados todos, estamos batallando contra las obras de las tinieblas, contra el poder de las tinieblas. Y el diablo, que el Señor los reprenda, tiene sus enemigos, sus aliados, sus instrumentos, y los va a utilizar para perseguirnos, para que no sean de prueba, de tropiezo, y tal vez también de aguijones, para hacernos daño, para lastimar nuestras vidas. Así que hay que estar preparados para lo que sea. Una vez que somos puestos por Dios a hacer algo, también captaremos o llamaremos la atención de los adversarios. Pero aquí seguimos viendo el carácter de este hombre, aunque sea un puntito más, y luego en otro estudio continuamos. Vemos aquí que cuando vienen para arrestarlo, porque lo arrestan y lo llevan al concilio, ahí comienzan a interrogarlo, a cuestionarlo, acerca de lo que hacía. Más bien era para amedrentarlo. Pero aquí vemos entonces luego la valentía de este hombre de Dios. Cuando es llevado ante mucha gente, que todos eran enemigos, adversarios, este hombre, como estaba lleno del Señor, ese era el perfil de este hombre de Dios, no tiene miedo. No tiene miedo porque Dios está con él. Y dice la palabra de Dios que el sumo sacerdote dijo entonces, ¿Esto es así? Le preguntan si esto era verdad. Y él comienza su defensa. Esta parte de esta pregunta era un protocolo. Ellos habían creído esta falsa acusación, esta difamación, la habían creído. Veamos algo aquí. Que no siempre, no siempre Dios nos libra de todas las cosas. Por eso es importante que tengamos un perfil como el de Esteban. Y creo que ese es el propósito por el cual yo también les estoy llevando esta palabra a ustedes. Porque debemos aceptar que no siempre vamos a ser librados. Que vamos a ser acusados, calumniados. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo mal. Estamos dañando a alguien. No. Porque estamos haciendo la obra de Dios. Y todo aquel que haga la obra de Dios no saldrá librado. Habrá quienes le tengan mala estima. Quienes le tengan enojo, coraje. Y levantarán calumnias. Cosas. Parte de las persecuciones que vienen para todo aquel que le sirve a Dios. Pero, pero, como no somos personas vacías de Dios, tenemos también eso que nos ayuda a ser de utilidad para otros, también nos va a ayudar para defendernos, para resistir los ataques, para que no, en ese momento de prueba, de acusación, no desmayemos, no nos desalentemos. Sino que continuemos hacia adelante, porque el Señor, a pesar de todo, Él está con nosotros. Aunque se levanten uno, diez, diez mil, y vengan contra nosotros, el Señor está al lado nuestro para apoyarnos y respaldarnos y darnos una palabra y darnos esa fuerza y esa valentía para que continuemos hacia adelante. Amados, Dios les bendiga. Y ahora, en el próximo estudio, continuaremos hablando sobre el perfil de Esteban. Dios les bendiga.